Sin fotografías, ¿dónde quedaría nuestra memoria? México a través de la fotografía. Más de 300 fotografías, más de 50 fotógrafos, más de 100 años de nuestra historia. Del 23 de agosto al 17 de noviembre, Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.